Estamos de regreso a las 10 de la mañana con 20 minutos y como lo anunciamos también muy temprano a través de nuestra programación habitualmente los días martes y también los jueves están con nosotros profesionales del hospital Augusto Esman Burgos y en este caso está con nosotros la asistente social Paulina Arradi, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, vamos a comenzar contándole algo. El primer hospital de Chile fue construido en terrenos donados por Juan Fernández de Alderete para iglesia y también para hospital. Esta donación se hizo con fecha 3 de octubre de 1552 y es la que el Ministerio de Salud declaró oficialmente como Día del Hospital. Este primer centro de salud fue llamado Hospital de Nuestra Señora del Socorro. Gracias a esta donación es que a través de los años, cada 3 de octubre, los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de Chile celebran y destacan los valores que inspiran la labor de la salud pública y la construcción de una sociedad más equitativa. Hoy día está con nosotros, como les decía, Paulina Arradi, quien además de asistente social de la subdirección de la gestión y el desarrollo de las personas del hospital Augusto Esman Burgos. Paulina, cuéntanos qué actividades se están desarrollando durante estos días previos. Sí, bueno, Luis, nos tiene bastante contentos, digamos, como la programación que hemos tenido durante, bueno, para la celebración del Día del Hospital. Son actividades que se están retomando después de un largo tiempo, luego, digamos, de la implementación de un nuevo hospital. Así es que, bueno, los funcionarios están bien entusiasmados, así que estamos súper, súper contentos. Bueno, tenemos durante esta semana, ayer comenzamos con la presentación de los candidatos a Reyes y a Reinas. Ya tenemos dos alianzas, que es la Alianza Blanca y la Alianza Azul. Están conformadas por los distintos servicios que componen el hospital. Cada uno tiene un delegado, que es la persona encargada de motivar, de incentivar a los funcionarios para poder participar. Bueno, así que esta actividad se hizo, digamos, en el auditorio de nuestro establecimiento. Después de las cuatro de la tarde, es importante señalar de que estas actividades no dificultan el funcionamiento del hospital, de los servicios. Y que son internas, ¿verdad? Claro, son actividades internas y que no impiden el funcionamiento, como yo te señalaba, del servicio que se entrega a la comunidad. Eso, por un lado, esa actividad estuvo muy bonita, estuvo muy entretenida, la gente participó activamente. El día martes, el día de hoy, tenemos una actividad deportiva que se va a hacer en el gimnasio de la Escuela G4. Va a ser un campeonato de fútbol, básquetbol y baby. Así que ahí también, bueno, cada alianza tiene que... ¿Es mixto o es...? Es mixto. Sí, mujer y hombre, ¿no? Eso es como lo entretenido. Así es que, bueno, eso se va a hacer desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho. Así que, bueno, cada alianza tiene que presentar su equipo, digamos, deportivo. El día miércoles, bueno, se va a hacer la ceremonia oficial del día del hospital. Iniciamos a las ocho y media de la mañana con una misa. Posterior a eso, viene el izamiento de la bandera, ya que es a las nueve y media. Se pide la colaboración del ejército, de la banda instrumental. Y luego, a las diez de la mañana, se da comienzo a la ceremonia oficial, donde se va a premiar a los funcionarios por años de servicio. En este caso, se premia a dos funcionarios que llevan treinta y cinco años de servicio, ya. Uno es profesional y el otro es administrativo, ya. Personas que han cumplido una importante labor en nuestro establecimiento. Muy destacados también. ¿Lo podemos mencionar? Sí, es don Jorge Díaz Bustamante, él es kinesiólogo. Jorge Díaz, el kinesiólogo. Sí, kinesiólogo, jefe del Servicio de Medicina y Rehabilitación Física de nuestro hospital. Presidente del gremio también. Además, escritor, además. Además, así es que, bueno, se va a reconocer la labor de él y también de la señora María Pérez Velázquez. Ella es funcionaria del Servicio de Contabilidad. También se va a premiar por sus treinta y cinco años de servicio. Y también en esta misma ceremonia se va a hacer un reconocimiento también a tres funcionarios que se van a acoger a retiro voluntario, que ya están pronto a jubilarse el próximo año, en febrero y en abril del 2020. Así es que, bueno, eso es algo que se merecen. Ya es un reconocimiento muy merecido porque estamos hablando de funcionarios que cumplen cuarenta y dos años y cuarenta y cinco años de servicio, que no es menor. Claro que sí. Así es que eso es, digamos, por el día de mañana que está la ceremonia, eso es en la mañana. Y en la tarde las alianzas tienen que, dentro de las pruebas que se solicitan, es la entrega de una canasta social. Ya. Ya hay una lista que es la que tienen que cumplir que tiene que ver con útiles de aseo, pañales, jabón, ¿cierto?, etcétera, que van a estar destinadas, digamos, esas canastas para aquellos pacientes que están hospitalizados en médico quirúrgico y que corresponden, digamos, a situaciones sociales. Muy bien. Estas canastas van a ser entregadas al asistente social del servicio CAE. Y ya va a ver, de acuerdo a su criterio, cómo se van a distribuir. En la actualidad tenemos diez pacientes que no cuentan con red de apoyo y que requieren, digamos, de estos insumos son de gran importancia. Así es que, más que nada, es eso. Y ya el día jueves se finaliza, digamos, con las actividades, digamos, más recreativas. Tenemos una gincana deportiva y jocosa que también se va a hacer fuera de la jornada laboral. Así es que ahí esas serían como las últimas actividades que vamos a tener. Y el día viernes ya se culmina con todas estas actividades. Perfecto. Bueno, ahí están más o menos las actividades que se realizan de manera interna, ¿cierto?, en el hospital. Sí, bueno, igual finalizar con esto que, bueno, es un poco la forma de poder incentivar a los funcionarios. A retomar estas actividades que se realizaban un poco en el hospital antiguo, donde eran menos funcionarios. Claro. A mejorar un poco el clima laboral también. Esto fomenta y que... Contribuye, claro. Claro, contribuye en el clima laboral. Siempre, bueno, en este caso, si los funcionarios, digamos, trabajan en un ambiente laboral positivo, esto también incentiva a que el servicio que se entrega a la comunidad también sea bueno. Así es. Así es que, bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Paulina Radich, asistente social de la Subdirección de la Gestión y el Desarrollo de las Personas del Hospital Augusto Esman Burgo. Queremos agradecerte y, bueno, le desearles también ya felicidad en permitir el... Muchas gracias. ...el saludo, un abrazo a todos ustedes que hacen una tremenda labor ahí en el hospital de nuestra ciudad. Gracias. Gracias, hasta la próxima y, Paulina. Vamos a regresar nosotros a lo musical de inmediato a través de nuestra gran mañana de Viento Sur.